Esta es hoy Todavía salgo fuera a jugar Cuerpo abrir, manos de gritar Y un pronóstico de puta jugar Aburrido Pero cuento con mi strength ni va a estar Aburrido Menos mal que tengo strength ni va a estar Es mi Lord, dueño de la luz Este Rey es la absoluta verdad El Moel, como el otro Dios Este Dios con descendiente y lugar Aburrido Pero cuento con mi strength ni va a estar Aburrido Menos mal que tengo strength ni va a estar Con nuestro mundo para mí Donde la muerte no sea No hay perdón, no hay predicador No hay institución ni hay otros que encantar Soy yo Estoy yo Y strength ni va a estar Y un planeta insucio que derrotar Vuelvo al mister Como el perro de mi strength ni va a estar Vuelvo a sangre Carme y sangre de mi strength ni va a estar Con nuestro mundo para mí Lo de la muerte no sé Lo de la muerte no sea Al fin El del vino Como el ser humano para mí Frente al guardario te lo pido Venga, ahora heu de hacer mi una cosa Va, canteu, canteu todos Mira lo que canto yo, venga La, 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 la Silencio y bastante La, 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 la No lo siento Silencio y bastante Toma las alas Silencio y bastante 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 Venga Toma las alas Para mí Donde la guantera No sé en mí Te pido Termino Tengo un mundo para mí Vente a tu andar yo te lo pido Esta noche hay un mundo para mí Vente a tu andar yo te lo pido